Mami viene, mi amigo Mami viene, mi amigo Mami, el nero está labroso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das. Mami, el nero está labroso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das. Mami, el nero está labroso, él quiere tu azúcar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!